En Tigres estamos comprometidos a seguir creciendo. Queremos que nuestra afición incomparable tenga más motivos para estar orgullosa de su equipo. Es por eso que nuestros refuerzos lo están dando todo en este torneo de apertura 2016, demostrando cada día el compromiso que tienen con el club, llevando a todas partes nuestros valores. Con la misma emoción presentamos a nuestro último refuerzo, que se va a integrar a nuestro equipo. Le damos la más cordial bienvenida a Andy Delors, que estamos seguros, así como todos sus compañeros, pondrá toda la garra, pasión y entrega en la cancha para satisfacción de todos los aficionados. Esto es Tigres.